buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio armer garzón técnico en río acción y lavadoras en este momento siguiendo les estaba comentando acerca de una lavadora de aevo si el problema que presenta es que no me prende ya en el anterior vídeo pues le explique paso a paso primero con el diagnóstico en el primer vídeo le hice un diagnóstico como empezar desde la tarjeta a la entrada en el segundo te explique algunas notas que debemos tener en cuenta le mostré lo que es el diagrama eléctrico te lo pueden ver ahí es el diagrama eléctrico este modelo ya la segunda clase hicimos un seguimiento primero que les comenté que hiciéramos un seguimiento del cableado que muchas veces los ratones se pueden comer el cableado si todos los cables el hecho que el hecho que no me presente no me prenda una una labor en este caso nada no solamente es como les decía a los amigos a los usuarios no solamente es si la tarjeta no me quiere aprender entonces voy por donde el técnico para que me repare primero tenemos que hacer un diagnóstico que poderla causado si es un corto sino que con todos los me lo han dicho anteriormente los ratones comieron el cableado de punto al lado de un cable con desconectado si en este caso mire que ésta tiene está bueno está desconectado aquí por no tienen que instalar la bomba entonces tenemos que hacerle un seguimiento completo para ver cómo en qué condiciones está le está explicando paso a paso no ya después miramos que el diagrama en el diagrama eléctrico miramos que un fusible si como es la entrada y le explique llegamos hasta aquí donde está el fusible y está habíamos quedado en esta parte de la clase entonces vamos a mirar este posible es de 200 de 250 voltios a cuando dice 250 voltios no quiere decir que pasa cuando me explica 250 voltios me dice que que está en capacidad para 250 voltios hasta 250 voltios y acá me dice el amperaje que son 8 amperios o sea si por decir que oye motivo este fusible lo tenemos que hemos dañado tenemos que conseguirlo de la misma no de 8 amperios si de pronto consigo unos 200 voltios no hay problema sino que resulta que está la capacidad hasta que la aguante no 250 voltios o sea entonces entonces que lo que hicimos ahora que lo que vamos a hacer ahora vamos a probar en qué condiciones está el fusible si ya miramos que el fusible está bueno entonces vamos a llegar hasta la tarjeta vamos a llegar hasta la tarjeta aquí vamos vamos a taparlo para taparlo como haces para los amigos que apenas están aprendiendo tiramos un poquito hacia adentro y vamos a la izquierda que pueden ver aquí tiramos a la izquierda y nos sale el fusible este es posible vamos a mirarle continuidad vamos a colocar un poquito aquí con la cámara vamos a colocarlo aquí en continuidad ahí lo hemos colocado en continuidad en este caso pues utilizamos la pinza que tiene un último trae vamos a acomodarla bien para que ustedes miren entonces vamos a probar el fusible en qué condiciones está ahí me está dando continuidad una pregunta que me dice muchos amigos el hecho de cambiar el fusible pues es que le digo siempre el hecho de cambiar el fusible no quiere decir que cambiar el fusible si la si la si la si la la hora me llega a prender ya cuando que me busile debemos debemos también revisar si apuntó algún cable pelado o algo algo eso que se nos se nos hiciera que se dañar el fusible quemar el fusible si revisamos y miramos que está en buenas condiciones todo el cableado todas las entradas no hay ningún problema podemos colocarlo pudo haber sido una regulación de voltaje de voltaje una manera de voltaje que me puede quemar el fusible después de revisar el fusible de montos para ello pasemos lo mismo no somos lo mismo como hacia arriba hacia adentro luego lo miramos aquí ya descartamos que posible no hay ahora cuál es el segundo paso a seguir vamos a utilizar la serie vamos a utilizar la serie el vídeo ya me ya le expliqué cómo hacer una serie bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube según el diagrama eléctrico mirando lo que es el diagrama eléctrico podemos darnos cuenta que el rojo este conector aquí que es rojo tiene un cable que es azul y tiene una granja que es yellow amarillo no y el otro es blanco de dónde nos dimos cuenta cuenta de que ya habíamos comentado anteriormente mis queridos amigos de mi canal de youtube aquí en el diagrama eléctrico podemos darnos cuenta si por aquí oye motivo los amigos que apenas están aprendiendo ustedes pueden ver por qué les digo mis amigos es siempre tratar de tratar de trabajar con el diagrama eléctrico ustedes pueden ver aquí que según en el conector número rojo llega el blue un cable azul y cuando me aparecen 22 colores quiere decir el primero es el color del cable y el segundo ya lo de la brana si en la brana entonces en este caso que nos damos cuenta que el que el 3 si hacemos seguimiento aquí vamos a encontrar la fase vamos a encontrar el común a la neutra entonces el guay viene siendo la neutra no en este caso viene siendo la neutra vamos a mirar según eso entonces vamos a averiguar entonces qué pasa aquí nos tienen que llegar los 120 voltios aquí en este caso tiene que llegar los 120 voltios donde en el en el blue de yellow en el blue de color azul cable color azul con granja color amarilla y en el blanco estamos con el diagrama eléctrico entonces según el diagrama eléctrico nos tiene que aparecer ahí ya entonces vamos vamos a pasar para donde está el cableado aquí con la serie vamos a conectarle los 120 voltios a la lavadora en este caso a los amigos que apenas están aprendiendo entonces vamos a darnos cuenta si aquí le están llegando los en este conector aquí que ustedes pueden ver aquí rojo en el 1 en el 1 y en el 3 me tienen que estar llegando los 120 voltios entonces vamos a darnos cuenta para probar con serie tenemos que desconectar motor siempre porque los motores no se pueden no se pueden probar con la serie ni pueden llegar a 120 ya hemos desconectado todo por ahora lo que queremos saber es que me prende la tarjeta pero lo habíamos dicho en la clase pasada no no vamos a darnos cuenta si en el blanco o en el azul con amarillo me tienen que estar llegando los 120 voltios